de la ciudad de México. Impide tal vez que se hayan llevado a cabo las ceremonias, todo el aspecto de presentación de esta obra. No ha dejado de darnos la oportunidad de hablar con las autoridades locales, con miembros de toda la parte institucional. Y ahora, con alguien que participó Rosendo, en una parte más temprano, relacionada a la parte importantísima de los comerciantes. Una de las partes de la fase de preparación de este tipo de intervenciones tiene que ver con el levantamiento sobre los comerciantes. Y luego de saber quiénes son, cuántos son, qué tiempo tienen participando, luego está en brindar condiciones para que puedan también elevar la calidad del producto, el servicio que generan. Y ahí entra Promipime, esta dirección que la gente la conoce más como la banca solidaria, pero que atiende en sus siglas a promover la mediana y pequeña empresa. Qué difícil, es tan fácil decirlo y es tan difícil hacerlo. Es el tejido productivo más frágil, aunque es el más numeroso también. Es el que más tiende a variar con el oleaje, con la marea económica, con el impacto que genera cualquier cosa. Y también es el que más presencia tiene en toda la economía dominicana. Para eso tenemos un gran amigo, qué privilegio presentar aquí en el gobierno de la mañana. Dicen que la gente grande firma a Rosendo con sus siglas, John F. Kennedy, JFK. Este hombre firma FGM. Fabricio Gómez Mazara está con nosotros y damos los buenos días y la bienvenida al gobierno de la mañana. Buenos días, un honor aquí estar con Julieta, con Susana, con el distinguido alcalde, con Rosendo y con José Luis Mendoza. A quien conozco de que éramos felices, indocumentados y solteros. Y solteros. Óyeme, qué cosa. Hace ya un tiempo. Para mí un honor estar aquí y sobre todo con Susana, porque Susana y a mí. Porque yo te conozco de más viejo, porque ustedes eran amigos. Usaba pollina. De congeneración. Claro. No, porque nos une una amistad común que es de aquí, de las galeras, que son los Ferran, que son amigos nuestros. Claro, familia, familia. De hace muchos años y conocí esta playa. Cari nos está escuchando ahora mismo. Hace mucho tiempo, gracias a ellos, esta, digamos, esta belleza particular de Samaná, que es único, ¿verdad? Y aquí en las galeras. Y la galera, bellísimo. Mira, yo esta mañana. Por eso quería saber si tú estabas aquí, porque tú vas a darle un apoyo especial a los pequeños y medianos empresarios de la galera. Me gustaría mucho que me dijeras que no fuera una serendipia, como me enseñó mi amigo José Luis, sino que de verdad hay un pensamiento dirigido a esta localidad. Claro, claro que sí. Mira, este es el resultado de políticas públicas coordinadas. Es decir, primero llega el tema del Ministerio de Turismo, pero también en este, digamos, en este tejido productivo que genera todo el sector turismo, pues también llega la ayuda técnica, la asistencia técnica de Infotep, con todos los técnicos que funcionan en materia de preparación de alimentos, en materia de servicios finales, en materia de turismo, y luego llegamos, ¿verdad?, que llegamos al final, que somos los que ponemos el financiamiento al tejido productivo. Aquí en Samaná, hace dos semanas estuvimos con el senador Catrén y con las autoridades y, digamos, todo el pueblo, donde dimos financiamiento de casi 11 millones de pesos y ahora se suman a cerca de tres aquí en las galeras. Y eso quiere decir que estamos llegando a Samaná, en menos de un mes, por encima de 15 millones de pesos de financiamiento a los microempresarios. Una de las características de PROMIPIME, que estoy aquí con dos mujeres líderes de opinión, es que el 62% de nuestros créditos van hacia las mujeres. Y, lógicamente, eso tiene un impacto social importante porque las mujeres son las que dirigen el hogar en mayor proporción, son jefas de hogar y administran la economía. Pero sobre todo es, aquí el hecho es que hay un tema importante que queremos comenzar a promover en PROMIPIME, y es que el acceso a crédito es el primer paso de tu información financiera en el sistema. Y eso los microempresarios y los emprendedores lo cuidan mucho, porque en el sistema financiero, voy a decir unas palabras que me decía mi abuelo, me decía Fabricio, el que no debe no es confiable, porque solo aquel que honra, ¿verdad?, a creencias es confiable. Entonces, cuando un microempresario o un emprendedor entra a través de PROMIPIME con una tasa de 12%, que es una tasa fija, dicho sea de paso, pues, lógicamente, comienza a construir su score crediticio. Y eso tiene un valor muy fuerte porque en la historia estamos viendo reciente que los que hoy son líderes de sectores empresariales importantes comenzaron siendo microempresarios. Y estamos en un sector que depende del resto del mundo, como el sector de hoteles, vales y restaurantes, donde lógicamente cualquiera puede encontrar un nicho y convertirse en un líder, no importa donde esté. Y para mí es un honor estar aquí, porque, repito, esto es un trabajo de política pública coordinada. Y creo que el sector turismo que hoy explica el crecimiento económico como porcentaje del Producto Interno Bruto es el resultado de una apuesta. Porque en medio de la pandemia, pues, nadie apostaba a la recuperación del sector turismo. Y cuando la gente habla de resiliencia, que es como la capacidad que tienen los sectores de absorber choques económicos y, en este caso, sanitarios, pues, hay que decir que la resiliencia no puede ocurrir sin una mano humana que la planifique y la lleve a cabo. Entonces, aprovecho esa ocasión, este paralelismo, para decir que, bueno, hubo un presidente que apostó al turismo cuando nadie creía que el turismo era posible. Y hoy tenemos estos resultados, porque sin el turismo el crecimiento que ha estado por debajo del Producto Potencial hubiese sido casi diferente de cero si no tuviera este empuje del sector junto con la zona franca. Entonces, explicado por la inversión extranjera directa. Y cuando uno mira, y sé que ahora estamos los economistas, tengo algunos amigos, Juan Carlos López, que me mandan, mira, estos son los números finales de cierre de año, ¿qué te parece? Y comienza esta discusión académica. Puede decir algo que quizás los dominicanos olvidamos. Es que tenemos un presidente que ha construido un liderazgo a golpe de crisis, por decirlo de alguna manera. Y ha mantenido la joya de la corona de nuestro modelo económico, que se llama la paz social y la convivencia pacífica. Porque el día que eso no exista, no hay manera de producir y de seguir empujando el país. Así es que yo entro, ¿verdad? Ahora a formar parte de un equipo de personas que está haciendo un trabajo excelente con cifras en el sector turismo históricas. Y de verdad que nunca antes vista. Pero repito, el resultado es función del esfuerzo y de la planificación. A mí me dieron un cursito antes de entrar aquí, tuve que ponerme ahí, ajustarme. Y me está tomando un poco de tiempo, pero voy a ver si alcanzo el ritmo de un hombre que no descansa y que llama a uno de noche. Fabricio Gómez Mazara, un técnico de reconocida calidad y capacidad. Cuando te designaron en Promipime, todo el mundo dijo, bueno, Promipime queda en buenas manos. Lógicamente, tú llegas ahí, encuentras una realidad, una situación, que me imagino que tú le has dado continuidad a los programas que hay. Pero desde el punto de vista de la visión de Fabricio Gómez Mazara, ¿hacia dónde tú crees que debería ir Promipime? ¿Cuál es la visión que tú tienes de lo que debería ser Promipime para que cumpla con un objetivo que realmente beneficie? Mira, yo quiero decir que primero, la gestión pública es una carrera de relevo. Tú encuentras un valor y tienes que adherir valor a lo que encontraste, valga la redundancia. Y a propósito del tema, mañana mi consejo, el consejo directivo de Promipime, encabezado por el ministro de Industria y Comercio, mañana tengo que presentar el POA y el presupuesto y el plan de compra. O sea que estoy con esas ideas más o menos frescas. Tres elementos fundamentales. Primero, el acceso al crédito, que tiene que seguirse ampliando. El Promipime es, digamos, un punto relativamente pequeño de lo que mueve el microcrédito, pero tiene una función de desarrollo. Es decir, la idea de Promipime es llegar a aquellas personas que el mercado financiero, pues todavía, dada las restricciones que tiene por la superintendencia de banco, pues les es un poco difícil llegar a ellos, pues Promipime es la puerta de entrada al sistema financiero. Entonces, comienzan a construir su core crediticio y aquí es un papel relevante porque así como, y vuelvo al sector turismo, así como en medio de la pandemia se refinanciaron las instituciones hoteleras, se adelantaron proyectos para que comenzara a construirse previamente, y hoy estamos viendo el resultado, pues también en este ecosistema productivo están los micro, pequeños y medianos empresarios. Entonces, necesitan también de un Promipime más activo y sobre todo que la gente sepa qué hace Promipime. Y quiero decir que nuestra página web ahora va a estar mucho más activa, sobre todo con testimonio, porque lo que habla mejor de una institución son sus beneficiarios o sus usuarios, sus clientes. ¡Gracias!